En la temporada anterior han participado alrededor de 700-800 jugadoras. Este año hemos superado el récord de las 800 jugadoras. Se puede decir que somos una de las federaciones, ahora mismo en esta categoría, con más licencia femenina. Y eso es gracias a todos vosotros, a esos profes, a esos padres y sobre todo a las protagonistas, a esas niñas que se divierten cada semana jugando contra el equipo de su prima que es de otro cole, jugando contra su vecina que también pertenece a otro cole y esa convivencia que hay entre todos. Que no se rindan, que sigan sus sueños y que se propongan lo que quieran. Que no se rindan nunca, que las oportunidades siempre llegan y que hay que lucharlas para conseguirlas. Es una iniciativa que empezamos la temporada pasada y que es un verdadero éxito. Combinar los estudios con el deporte yo creo que es fundamental. Y en este caso, dentro de la educación y el deporte, tienen que ir de la mano y sobre todo en estas edades, que es fundamental que puedan compaginar las dos cosas, que se puedan compaginar perfectamente. Todo lo que sea promocionar el deporte femenino es fundamental a través de este tipo de acciones, como bien decía Chito, relacionadas con la educación y con los estudios, tienen que ir de la mano siempre. Pues la verdad que es un auténtico placer poder estar aquí hoy presente y ver a tantas chicas que van a participar en esta competición. Disfrutad de esto, no olvidad a las chicas, no olvidad los estudios, que es lo principal que tenéis junto con vuestros padres y por supuesto con vuestros profesores, que es la vía, la vía fundamental para crecer y para llegar a la meta. Gracias por ver el video.